Del 18 al 23 de noviembre se llevará a cabo una campaña denominada Pañatón a beneficio de la Asociación del Hogar Betania. El objetivo es recoger la mayor cantidad de pañales para beneficio a los residentes de este espacio, que atiende a 25 personas adultas mayores en fase terminal y en abandono. La campaña tiene el apoyo de la Municipalidad de Pérez Celedón y busca que las empresas se organicen para recoger la mayor cantidad y el sábado 23 de este mes se hará una maratónica en el Parque San Isidro de El General, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, donde esperan recoger más. Las personas quienes quieran colaborar pueden desde el lunes y hasta el viernes llevar los pañales también hacia la Vicealcaldía o bien al mismo hogar. A que nos apoyen en un proyecto que está llevando a cabo la Asociación Hogar Betania y que estamos lógicamente apoyando, tenemos solidaridad de parte del área social de la Municipalidad y queremos que se hagan presentes porque vamos a hacer una recolección de pañales, le denominamos pañatón, para ayudar al hogar Betania que en este momento tiene un promedio de 100, un promedio de gasto de 100 pañales diarios. Eso significa una cantidad muy alta de dinero, mucho más de un millón de colones por mes para sostener solo ese rubro y creo que hay mucha gente que entiende perfectamente esto porque donde hay adultos mayores comprenden la situación. Nosotros lo quisimos hacer una semana y hemos mandado notitas y estamos pidiendo que a lo interno de las instituciones, de las organizaciones y ya muchos nos han dicho ya los tenemos y estamos recogiendo a lo interno, a las universidades, a colegios, ya entonces nos hemos contactado en estos días, nos faltan algunos pero si tenemos bastante gente que nos ha dicho a lo interno vamos a recoger durante toda la semana y aquí en la municipalidad, en la vicealcaldía va a estar unas cajas para que vayan, para que vengan a dejarlos acá, entregarlos, también en el hogar, por supuesto que en el hogar también y la idea es que a lo interno, cada institución, cada organización, las empresas recojan y el sábado, o sea, durante la semana se puede venir a dejar aquí a la municipalidad, sino el sábado en el transcurso de la mañana, a partir de las 9 de la mañana vamos a tener ese evento especial, participación también de grupos de baile, hay grupos de colegios, de universidades y grupos de adultos, de personas adultas mayores que van a estar un ratito también compartiendo, entonces ahí también vamos a recoger. También durante las actividades del Festival Luces del Valle se estarán con personal debidamente identificado para la recolección de recursos. Nos dieron la oportunidad para que en el Festival de la Luz, en el concierto, creo que también, ¿verdad que sí? En la inauguración, en las diferentes actividades que la municipalidad ha programado para este año, recojamos, pasemos los chanchitos para recoger para el hogar. Esas actividades, o sea, tanto para fortalecer esto, porque nuestra meta es que para el año 2020 o que ahora, por lo menos en este fin de año, recojamos para 3, 4, 6 meses de pañales. Por días se necesitan 100 pañales en el hogar Betania, por lo que esperan una recolección que les permita tener la mayor cantidad para al menos 6 meses, por lo que hacen un llamado a la población a sumarse al apañatón.